Este jueves 29 de noviembre, tal y como lo marca la ley, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yúnez Linares, acudió hasta el pleno del Congreso del Estado para comparecer ante los diputados locales asuntos referentes al segundo y último informe de gobierno de esta administración. Dentro de su discurso, el mandatario veracruzano destacó todos y cada uno de los logros, como lo fue el rescate financiero durante su administración. Y nos dimos a la tarea de enfrentar lo inmediato, que era cubrir pagos y prestaciones de diciembre y enero y en paralelo buscar una solución de fondo a la crisis financiera, con muchas dificultades, pero logramos cumplir los compromisos con nuestros trabajadores, con maestros, con la universidad, con pensionados y jubilados, con los ayuntamientos y desde entonces lo hemos seguido haciendo con total puntualidad. Iniciamos el gobierno con un déficit de más de 20 mil millones de pesos, y una deuda bancaria y bursátil cercana a los 50 mil millones de pesos. Era urgente tomar decisiones para resolver la quiebra. De igual manera, Yunes Linares destacó, dentro de su comparecencia, que su administración le apostó a la educación, beneficiando a más de 23 mil escuelas dispersas en todo el territorio veracruzano. En nuestro gobierno se construyó en promedio un aula cada día y se modernizaron casi 1.800 escuelas. También entregamos mobiliario de equipo para incorporar a los jóvenes a la era tecnológica. La relación del gobierno con el magisterio fue de respeto, cordialidad y sobre todo de colaboración. Pedían sus pagos puntuales y puntualmente les hemos pagado los dos años. En el tema educativo también destacó la autonomía financiera de la Máxima Casa de Estudios del Estado. También el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz dio detalles sobre el tema de seguridad. Tomamos la decisión de enfrentar la emergencia con acciones diversas, pero en particular dos. Pedí el apoyo de la Federación para contar con más elementos de seguridad y en paralelo, iniciar la reestructuración de los cuerpos estatales de seguridad y la creación de las 23 policías municipales que habían desaparecido. Igualmente, iniciamos la compra de patrullas y la planeación de lo que después se convirtió en el sistema estatal de videovigilancia. Si bien dentro de la comparecencia que duró más de tres horas se hablaron de todos los temas que inquietan a los veracruzanos, el gobernador del Estado contestó las preguntas de los diputados locales y aclaró cada una de las dudas sobre su administración. Al concluir la comparecencia, Yunes Linares envió un mensaje a los veracruzanos, donde destacó que trabajará hasta el último minuto de su administración. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Gracias, veracruzanos y veracruzanos, por haberme permitido ser su gobernador. Hice el máximo esfuerzo. Me comprometí a trabajar 730 días y he trabajado 729 días. Trabajaré hasta el último minuto. Me comprometí aquí. Y es algo que se olvida a lo más importante. Levanté la mano y dije, respetaré y haré respetar la Constitución y la ley. He sido un gobernador respetuoso de la ley y respetuoso de la Constitución. Me comprometí también a hacer respetar la Constitución y las leyes. Hicimos respetar la Constitución y las leyes. Enfrentamos una situación de crisis. Enfrentamos una situación muy compleja. Pero ese reto, esa situación, nos hizo crecer y nos hizo esforzarnos más. Y actuar con todo el corazón, con toda la alegría, con toda la emoción, para enfrentar la crisis. Jamás nos dimos por vencidos, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos en que faltaba lo esencial para responder a las demandas justas de los veracruzanos. Aún en los momentos en que parecía habernos rebasado la inseguridad. En ningún momento perdimos el aliento. En ningún momento perdimos la emoción. Quiero decirles que goberné también con alegría. He disfrutado cada minuto, cada segundo de mi trabajo como gobernador del Estado. No he descansado un día. Y le consta a mi familia. No he descansado un minuto todo este tiempo. Pero no me siento de ninguna manera, por esta razón, mal. Al contrario, me siento muy alegre de haberle servido de esta forma a los veracruzanos. En el futuro, seguramente a Veracruz le irá mejor. Porque este es un gran pueblo. Este es un pueblo que tiene todo para salir adelante. Hemos vivido crisis graves a nivel nacional que han afectado de manera grave a Veracruz. Pero veo para Veracruz un futuro luminoso. Veo un pueblo que está decidido a salir adelante. Veo un pueblo organizado. Un pueblo que hoy se expresa. Un pueblo que hoy trabaja por su propio bienestar. Veo también un Veracruz con grandes niveles de desarrollo. Con niveles acelerados de desarrollo. Vienen cosas muy importantes en materia energética. Vienen cosas muy importantes en materia de desarrollo industrial. Vienen cosas muy importantes en materia de desarrollo portuario. Veo un Veracruz con un sistema educativo sólido. Probablemente, como lo dije en mi intervención, lo más importante que Veracruz tiene es precisamente su sistema educativo. En la cuspe de la universidad, los tecnológicos y todas las demás instituciones integran este gran sistema educativo en el que estudian más de dos millones y medio de niños y jóvenes. Veo un Veracruz con una vida democrática establecida y plena. Que no va a dar marcha atrás. Que no va a caminar en reverso. Veo un Veracruz con una ciudadanía consciente de sus deberes, pero también cierta de sus derechos y sabedora de cómo exigirlos. Veo un Veracruz mucho más abierto. Con medios de comunicación que critican. Que ejercen sus libertades de manera plena. Este es el Veracruz con el que soñamos. Quienes impulsamos la transición democrática de Veracruz. Me siento muy orgulloso de haberle servido a Veracruz. Veracruz vive. Que viva Veracruz mil veces. Muchas gracias.